Repetísela para quienes recién se conecten, estamos con Patricio del Corro analizando la situación de las elecciones del domingo y la crisis ocurrida ayer aquí en Argentina. Así es, bueno, siguiendo con el análisis, la elección de Cava, digamos, tuvo múltiples debates, se habla mucho del voto bronca, del avance de la derecha, ¿no? Con el resultado, en este caso, de los ultraliberales como Milley o de la de López Murphy. ¿Es la reta el ganador de estas elecciones? ¿Cómo se explica el resultado de la izquierda? Hay muchos interrogantes, no sé por dónde quisieras empezar. Bueno, empiezo corto porque se habló mucho del voto bronca, y si lo que estamos viendo es una situación de voto bronca. Estaba revisando un poco algunas noticias y análisis del 2001. Recordemos que dentro de poco se cumplen 20 años del 19 y 20 del 2001. Previamente, en el 2001, en la Ciudad de Buenos Aires también había habido una elección que expresó mucho eso, un voto bronca con la mitad de la población nada más participó positivamente de esas elecciones y fue como una previa a lo que fue el declive del gobierno de la Alianza. Me parece que todavía no se expresó eso, digamos, ese nivel de voto bronca en estas elecciones, particularmente en las de la ciudad. Hubo una baja en la participación, pero no fue tan significativa como lo fue en el 2001. Y además, bueno, hay un marco de pandemia que hay que tener en cuenta. Ahora sí, me parece que lo que estamos viendo y después con esta crisis que se abrió ayer por la tarde se desarrolla, es que hay una gran crisis de las dos grandes coaliciones. Se habían visto las internas de Juntos por el Cambio por un lado, ahora se abrió a cielo abierto la crisis dentro del peronismo, y que expresa un poco esta situación también de crisis que vive el país, de crisis de proyecto después del fracaso del macrismo, bueno, y estos dos años de Fernández que parece que no conforman ni a propios ni ajenos. Después de 20 años de escenario social donde tiene muchas comparaciones, ¿vos qué opinás de lo que sucedió ayer, de los rumores? O sea, recién le preguntaba yo a Castilla, que salió a hablar Dualde, se le había anidado al Fernández de entrar a la Casa Rosada. ¿Qué análisis hacés de todos los rumores, imes y iretes que hubieron? Porque en última instancia se presentaron las renuncias, más no fueron aceptadas porque implicaría una crisis muy grande para lo que es el Frente de Todos. Me parece que expresa eso, una coalición que tenía ramas muy distintas, por decirlo de alguna manera, entre el masismo, el kirchnerismo, incluso Kicillof como una subrama, Fernández, Guzmán, etcétera, que armaron esta unidad, digamos, que se había hecho para sacar a Macri, pero que evidentemente para gobernar y para sacar algunas conclusiones sobre la derrota no daba. Pero creo que estamos viendo también mucho show en la política y mucho show que a veces distrae de cuáles son las cuestiones centrales. Me parece que eso acá también pasó un poco en la ciudad de Buenos Aires y que todo intenta correr el escenario, la agenda política, más a la derecha de lo que realmente creo que está la sociedad y que eso sí se expresó en la votación. Ahora, también se expresó en la votación, bueno, dentro de esos votos de la derecha, entre Juntos y Milley se repartieron los votos. También, digamos, se discutía si Milley le había sacado votos a Juntos o a quién o a qué espacio estaba, digamos, estaba representando. ¿Se puede decir que la RET es el gran ganador de la elección? Está bien la pregunta y el punto también, porque acá en la ciudad de Buenos Aires ya sabemos, veníamos charlando a Javier Milley y los candidatos más de derecha para que todo el escenario político se corra para ese lado, le metieron un inflador mediático impresionante, ¿no? Ahora, ¿creció el espacio de la derecha? Hay un nuevo espacio, digamos, que incluso en muchos medios de comunicación insistían con que crecía contra la izquierda. No sé si recordarán, pero yo lo vi hasta post-domingo diciendo bueno, la derecha creció con los votos de la izquierda porque hablan de la rebeldía, del descontento, de esto, de un voto bronca, como que el voto bronca, viste, fuera una cosa que la gente tiene bronca y no le da lo mismo si es derecha, izquierda, centro, cualquier cosa, lo cual es medio despectivo también con los votantes, ¿no? Con los votantes, sí. Creo que el espacio de la derecha en la ciudad de Buenos Aires no creció. No creció, si uno compara lo que viene sacando Cambiemos, Juntos, el PRO, con otras variantes de derecho, centro-derecha, en los últimos 7, 8 años, es siempre más o menos un 60%. Evidentemente, lo que sí pasó es que hubo una radicalización de un sector de la derecha, una radicalización que se expresaba con Bullrich dentro de la coalición de gobierno, una radicalización que se expresaba también, se expresó también en la elección de Javier Milei, un tipo que es raro, ¿no? Porque lo único que hace es, el juego que cumple es correr la agenda a la derecha, pero no es que se construyó sobre otro espacio. De hecho, hay dos cuentas, digamos, que son muy simples para desbaratar este cuco de la derecha avanzando, digamos, sin ningún límite. Javier Milei obtuvo un poco menos de 240.000 votos. Cambiemos, en el 2019, que fue un mal año para el macrismo, porque era la debacle de Macri en su retirada, si uno suma los votos de Cambiemos, más los votos de Spert, más los votos de Lavania, que también había hecho una campaña de derecha, suman 240.000 votos. O sea, la misma cantidad de votos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay es esto, ¿no? Es una radicalización de ese espacio, que me parece que tiene dos ejes claros. Uno es un balance, si se quiere, del macrismo por derecha, en el sentido que el macrismo tendría que haber sido más macrista, por decirlo de alguna manera, ajuste más rápido, más neoliberal. Y por otro lado, también un aspecto muy importante, que es la reacción de sectores de la población a lo que es la marea verde y la lucha por la diversidad, que había cobrado mucha importancia. De hecho, Javier Milei hace un año, un año y pico, no tenía un discurso antiderecho al aborto, antidiversidad, etc. Era más ligado a lo económico. Bueno, esas dos reacciones me parece que son las que expresan la radicalización de un sector de la derecha, de un sector que siempre existió, o hace muchos años existe, en la ciudad de Buenos Aires. Pato, yo había pensado también, está bien, digamos, me parece interesante esto que planteás de la reacción, en que un sector de votantes se fue junto a Milei, también por el propio desgaste de lo que fue el gobierno del macrismo, y por que es parte, digamos, de este régimen donde está muy, digamos, donde hay un hartaz un poco de los políticos en general, de los partidos tradicionales. Claro, por eso un balance por derecha del macrismo. Se puede mezclar con un poco de voto bronca, en el sentido que, bueno, hay gente que haya dicho voto al tipo que grita locado y putea en la televisión. Puede haber. ¿Es lo significativo? Creo que no. Y lo de Milei también en ese sentido tiene patas muy cortas, digamos, como antisistema. Se estuvo abrazando con Patricia Bullrich estos días, y por otro lado, es el economista de Eurnequian, que es un hombre que tiene toda su fortuna basada en los negocios con el Estado, ¿no? Claro, con el aeropuerto. Entonces, como alguien que es economista, alguien que vive del Estado, diciendo que está contra el Estado, bueno, veremos hasta dónde lo dejan ir. Sí, además, yo te haré una cosa, o sea, porque no es que ese voto bronca fue por derecha, sino también, o sea, a la izquierda le fue muy bien, y eso se explica también en cómo le fue a Jujuy con Vilca, en que en la provincia también. Yo me acuerdo a Esper tuiteando, diciendo, a ver del caño cómo salís en las elecciones, y después venía a hablarme a mí, que Pampa lo estaba intentando buscar como para responderle con el porcentaje certero. Pero volviendo un poco más a la ciudad, vos hacías una definición, que es que el peronismo de la ciudad volvió a la situación filmus. ¿Qué significa eso? El peronismo de la ciudad, si yo le digo situación de filmus, porque vuelve a los parámetros normales, que todos los años dicen que van a salir, que es sacar un 20, 20 y pico por ciento. Hay que tener en cuenta distintas cosas. Uno en el 2019, con esta, digamos, expectativa que generaba sacar al macrismo y el gobierno de Fernández, el peronismo había sacado en la ciudad el 32 por ciento, o sea que pierde una parte muy importante, 175 mil votos, pierde el peronismo entre elección y elección. Acá el dato clave para entender esta nueva debacle o vuelta a foja cero es el fracaso del gobierno de Alberto Fernández. No, no lo podemos enmarcar solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, sabiendo que ese es el marco y que también explica la derrota en provincias de Buenos Aires y en otras provincias donde el peronismo es oficialismo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Frente a esa situación, ¿cuál fue la elección de Alberto Fernández? También, sobre todo, y del peronismo de la capital. Bueno, elegir a un radical como Leandro Santoro. Alguien que, a su vez, en su momento había sido elegido, entre comillas, por Alberto Fernández porque era picante para responderle a Cristina por los medios, por las redes sociales, etc. O sea, un tipo que no viene de otro lado, justamente fue parte de la alianza en el gobierno del 2001 que estábamos recordando. Él era militante radical. Pero, digo, adoptó también una agenda de la derecha. O sea, frente a la decepción con el gobierno de Fernández, bueno, su estrategia o la estrategia del peronismo porteño fue poner un radical, hablar que había que pedir taser, hablar de la baja de la edad de imputabilidad, contra el reparto de las zonas de trabajo, los últimos días de la campaña. Exactamente, tirarle guiños a Patricia Bullrich diciendo que por lo menos tenía códigos. Entonces, hicieron, como decíamos, todo. A Milei lo usaron para girar el espacio o la agenda política derecha. Juntos también se corrió a la derecha, empezando con López Murphy y Vidal. Bueno, Santoro con el peronismo porteño también giraron a la derecha. O sea, giraron fuertemente a la derecha. Y esto también muestra, bueno, cuál fue la estrategia y qué sirve y qué no sirve para enfrentar justamente a la derecha. Y es consecuencia también de una política del peronismo porteño que es, en la legislatura, por ejemplo, co-gobierna o le ha votado todas las leyes necesarias a vidas y por haber al macrismo y a la reta durante todos estos años. En la lista de legisladores pusieron una persona como Alejandro Amor, que no es de los movimientos sociales, desde abajo, o de sindicatos que pueden decirse un poco más combativos, aunque están en la pasividad, sino que es de SUTECVA. O sea, que es un gremio que está pintado de amarillo, color la reta, digamos. Entonces, me parece que esta expresión, son candidatos, yo se los decía la otra vez, me parece que estaba bien la definición, con obsolescencia programada, quiere decir que ponen candidatos como Filmus, como Lámenz, como Santoro ahora, que pueden caer un poco más simpáticos, intentar hacerle un guiño a la derecha o al electorado que hay entre el PRO y Cambiemos, giraron toda la agenda a la derecha, bueno, el resultado fue eso, y contrasta mucho más con el enorme resultado que hizo la izquierda, negándose a la expresión de la polarización. Claro, de hecho, los grandes medios de comunicación hacen mucho hincapié en lo bien que les fue a Milley, pero cuando tienen que hablar de la izquierda, es medio como que se les fue bien así. Viste, ponen Zócalo y ponen 1, 2, 3, y cuando van a poner el resultado de Miriam Bregman, lo dejan afuera, ¿no? Claro. Casi más de un 6%. ¿Cuál es la oportunidad que tiene hoy el frente de izquierda, Pato? Miriam, por esto que decían, les dejo dos ejemplos que me parece que está bueno para quienes nos escuchan, lo discutan con sus amigos y amigas. Milley sacó el 13%, la izquierda de conjunto sacó el 11%, y el frente de izquierda sacó más del 6%. Esto demuestra dos cosas, que la polarización, como decíamos, tiene su polo izquierda, así como tiene su polo derecha. Entonces, aflojemos con un poco de solo hablar del cuco de la derecha, porque también hay que mirar qué es lo que está creciendo para enfrentarlos. Por otro lado, también muestra la necesidad de apostar una izquierda que se une. Creo que eso fue premiado con el frente de izquierda y que fue la mejor votación de la izquierda, pero que, bueno, que ahora de cara a noviembre tenemos que decir, hay que concentrar ese 11% de votos de la izquierda en una fuerza que pueda entrar en el Congreso, que tenga fuerza en la calle, que dé la pelea en la legislatura, y entonces ahí se mete con lo que viene. Bueno, es evidente que con esta crisis que hay dentro del gobierno, donde, por ejemplo, el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, no salió a hacer ni una declaración, ni un tweet, ni un tweet, ni un tweet, desde el domingo al mediodía, ayer me fijé en las redes sociales, ni mu... Nada. Nada. Pero una persona que dice que va a enfrentar a la derecha y después de una elección donde le va más o menos mal, dice, me tomo 10 días de vacaciones, no es alguien que va a enfrentar a la derecha. Yo lo escuché en línea, no podía creerlo. El que está estresado, Pato, está estresado el señor. Bueno, lo lamento, así, digamos, es el mundo de la política y muestra también, bueno, a ese sector, al que incluso siguió confiando en el Frente de Todos o, bueno, o dijo, bueno, lo voto porque no me gusta Santoro porque es un radical y amor tampoco, Marciota menos, Pedro, como que... Bueno, mirá, si la elección de noviembre, ¿cómo se va a fortalecer la pelea contra la derecha? Si la izquierda hace una gran elección, incluso entrando al Congreso con Miriam Bregman, pero incluso mejorando sus números, ese va a ser el dato político para enfrentar a la derecha y para que los que salen a luchar se sientan más fuertes. Esa es parte también central de la tarea de la izquierda, darle moral a los que salen a luchar. Entonces, vos decís, mirá, Santoro puede ganar un punto más, un punto menos, evidentemente no va a ser alguien que enfrenta a la derecha. Ahora, si la izquierda gana votos y crece y ese es el dato político y eso se expresa después en más fuerza en el Congreso pero también en las calles, evidentemente ahí la ecuación de cómo crecen la izquierda y la derecha va a ser distinta. Y eso creo es algo que tenemos que tener en cuenta porque no nos tenemos que conformar desde la izquierda con la elección, las buenas, paso que hicimos. Ahora tenemos que ratificar ese resultado en las urnas en noviembre. tenemos que salir a convencer a sectores que todavía confiaban en el gobierno o que no fueron a votar y decir, mirá, hay que apostar a una izquierda fuerte y tenemos que preparar una izquierda que sepa que aunque gane esos espacios, esperemos, en el Congreso y en la legislatura, bueno, la discusión se va a dirimir en las calles, eso ya lo sabemos históricamente y para eso hace falta también construir una fuerza en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, que es lo que es una muy buena situación para plantearle ese desafío a quienes nos escuchan y a quienes por ahí todavía no están militando, pero bueno, pero ven que la situación se está poniendo un poco más espesa. Y que somos los únicos también que planteamos que hay que rechazarnos ese acuerdo con el fondo.